En este invierno, la lluvia y el frío hacen temblar a los niños con cáncer, quienes por tener sus defensas bajas no deben enfermarse, ya que implica un alto riesgo para sus vidas. Por eso, como Fundación Nuestros Hijos, impulsamos la campaña Abriga a una familia. Ya son decenas los niños y niñas con cáncer que han podido recibir calefacción gracias a los aportes de personas y empresas como Abastible, niñas como Abigail y Génesis en San Bernardo. Mi hija está con un virus inicial, está con el frío fuerte, gracias a ella está un poquito mejor, está con medicamentos. Bueno, primera vez que tengo una chufita así, así que estamos contentos, estamos súper agradecidos como familia y lo vamos a usar aquí, en la casita. Hola, soy la mamá de Pablo Hernández, mi nombre es Camila Moraga y no es primer año que se nos llueve, pues esperábamos que este año no nos pasara, pero pasó justo en la pieza del Pablito. Tenemos humedad, tenemos filtraciones también con esta primera lluvia que nos llegó, así que la estufa se agradece mucho, el cilindro de gas y todo. Aún quedan muchos niños por abrigar en este invierno que recién comienza. Que tu corazón no tiemble de frío, abriga un niño con cáncer. Abriga con cáncer. Ingresa a www.fnh.cl y haz tu aporte.